Buenas noches, mis queridos seguidores de todas las plataformas sociales. Este será el ritual de la purificación y de la limpia, de la última limpia del año dos mil veintitrés, donde vas a agarrar los seis tabacos y los vas a fumar al revés, de la coronilla de la cabeza hasta los puntos de los pies. Que se retire toda brujería, toda maldad, toda hechicería en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre del Juan del Volteo, retiramos y rechazamos todo lo malo. Vamos a agarrar licor para consagrar y liberarnos de todo estrés, de toda maldad, de toda brujería. Suscríbanse a mi canal de YouTube, aparezco como Kayla Morales García. Muchas gracias por su preferencia. Estamos de a huevo.